Hola, buenas noches y bienvenidos a La Cultura. 100 momentos del mundo contemporáneo para leer cómodos, para escuchar y para aprender. Eso es lo que nos trae un personaje que a muchos nos encanta, Diana Uribe. La idea del conocimiento es disfrutarlo, porque uno solo recuerda lo que le da la gana. ¿Y cómo no recordar 100 momentos del mundo contemporáneo que luego de un análisis Diana Uribe y su equipo lograron elegir para seducirnos con la historia? La idea es mostrar esto desde el arte, desde la tecnología, desde la literatura, desde los movimientos culturales. Los movimientos culturales cambian la conciencia de las épocas. Rastafarismo. Están las historias de los rastas, que vienen del emperador de Etiopía, Haile Selassie. Revoluciones. Nadie en el mundo sabía de qué se trataba la revolución de los claveles, porque no tenía ningún antecedente, una cosa así. El poder de las flores. 100 momentos del mundo que se pueden disfrutar con este libro, que como lo dice Diana, es formato maca. Se puede leer acostado, sentado y con las piernas estiradas. ¿Cómo es el mundo de ahora? El mundo de ahora tiene rastas, videojuegos, diversidad sexual, red, cine en 3D. O sea, es el mundo que está en la calle. Música